Pero regularmente es más el hombre el que se la avienta y pues el que destruye el hogar, destruye la tranquilidad, destruye la confianza. Ya se entera la caecochi y pues busco otro cerdo por fuera, a huevo, se sale del corral y anda recorriendo todos los corrales. Pero como en el corral todos se conocen, al rato te dicen, ¿sabes qué? Anda con el cochito de allá. ¿Te acuerdas de tu compadre, Julio? Sí. Ah, pues se está dando la yuca.